Y nos encontramos con nada más y nada menos que con la licenciada Cristel Castañón de Moreno, presidenta del sistema DIF Estatal. Se encuentra con nosotros aquí en este set de Telemar. Muy buenas noches, licenciada. Es un honor para nosotros que se encuentre aquí con el público de Telemar. Y bueno, tenemos algunas preguntas para usted. Por ejemplo, ¿cómo va a celebrar el DIF Estatal esta noche, los 37 años del baile precarnavalesco, el cual se ha convertido en parte importante de este carnaval? Ay, pues muy buenas noches, Valeria. Muchos saludos a toda la gente que nos ve a través de Telemar. Nos sentimos muy contentos de celebrar nuevamente un año más de la gala precarnavalesca. 37 años, como bien dices, de celebrar esta hermosa fiesta, de continuar con estas hermosas tradiciones. Y este año teniendo como escenario ahora Venecia. Nos da muchísimo gusto recibir a tantas personas y bueno, empezar las festividades carnes tolendas con esta hermosa celebración. Veremos en escena pues muchas comparsas. Abriremos ahora sí que la pauta de todos estos bailes, de todo lo que se han preparado durante todo un año. Reinas, reyes y bueno, todo un gran equipo que forma parte de esta hermosa celebración. Licenciada, ¿cómo ha sido la experiencia de organizar este año, en el 2018, el baile precarnavalesco? Pues cada año es una sorpresa, cada año es realmente un trabajo muy arduo donde participan muchas personas. Nosotros como DIF nos sentimos muy orgullosos de que nuevamente pues nuestros reyes con discapacidad van a hacer un trabajo espectacular. Están preparándose con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Van a salir a escena personas con y sin discapacidad, haciendo equipo. Por supuesto, nosotros fortaleciendo todos los ensayos para dar un espectáculo digno y con mucha alegría, que es lo que queremos transmitir, el mensaje de inclusión con mucha alegría, con mucho color, este año con México Mágico, donde tendremos más de 150 niños y personas que van a estar participando en nuestra comparsa. Hoy veremos un poco de ello y nos sentimos muy contentos. Ya que menciona al motor principal del DIF estatal, ¿cuáles son las causas sociales que apoya el baile precarnavalesco? Pues bueno, todo lo que se organiza en la gala precarnavalesca con esta tradición tan hermosa, tenemos 17 años organizando la festividad para personas con discapacidad, se ha fomentado una cultura muy bonita en donde todo lo recaudado fortalece los programas asistenciales. Gracias a esto es que, por ejemplo, este 2018 se va a construir un centro de desarrollo, gracias a todo lo que se ha recaudado por el patronato y todos los fondos que se organizan de esto. Realmente nosotros lo que buscamos es siempre fortalecer nuestros programas, dar todos los beneficios a los grupos vulnerables, desde pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad, en general, todos los programas. Muchas felicidades por todos esos logros del DIF estatal. Y bueno, ¿en qué otras actividades va a estar participando para que la gente conozca? ¿En qué otras festividades va a estar presente el DIF estatal en este carnaval? Bueno, pues el día de mañana que tenemos las comparsas juveniles, el domingo con las comparsas infantiles, donde estarán más de 500 pequeños. Ahí tendremos ya también la venta de boletos, 150 pesos para adultos, 50 para pequeños. Podrán adquirir sus boletos, por supuesto, en el edificio 303, que está enfrente del Palacio de Gobierno de 9 a 1. Ya realmente esto es algo que nos da mucho gusto que puedan acudir todos los papás, todos los pequeños. Tenemos, como sabes, nuestro día de la coronación de Reyes con Discapacidad, que será el 5 de febrero. Tendremos como artistas invitados Jessy y yo. Es algo espectacular. La verdad, los invitamos a que acudan también al mismo edificio, en los mismos horarios, por sus boletos. No tienen absolutamente ningún costo. Esto nos da mucha alegría, donde la gente pueda solo recoger sus boletos y acompañarnos a celebrar. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de todo lo que van a hacer estos pequeños con discapacidad. Y, bueno, pues, tú sabes, los boletos del bando. 70 pesos los pueden adquirir en el mismo edificio 303, igual de lunes a viernes. Y, la verdad, pues, los invitamos a que nos acompañen y que gracias a estas donaciones fortalecemos todos nuestros programas asistenciales. Pues, ustedes ya lo saben, ya escucharon dónde pueden encontrar y dónde participar junto al DIF Estatal en este carnaval. Y, pues, bueno, la verdad que no solamente es el show de, pues, de ella y yo y de artista invitado. Todas las personas que participan son súper talentosos y lo demuestran año con año. Y, bueno, licenciada Cristel, ¿nos puede dedicar unas palabras finales? ¿Algún mensaje que quiera dar al público de Telemar? Agradecer al público de Telemar siempre por su apoyo, por su colaboración. Invitarlos a que celebremos en familia. Este carnaval siempre es fomentar las tradiciones en familia, que vayan con sus pequeños, que vayan a disfrutar todo lo que se ha preparado para este año. Yo sé que se ha puesto mucho empeño y agradecer a todas las personas que forman parte de este carnaval. Así es, muchísimas gracias, licenciada Cristel. Es un honor para nosotros que hayan estado aquí con nosotros. Un éxito que seguro será el día de hoy. Muchísimas felicidades y muchísimas felicidades por la labor en el DIF Estatal. Gracias.